Cadena Internacional presenta Buena Vibra Buen día, buena tarde, buena vibra Ya estamos aquí una vez más En este programa de Buena Vibra En Cadena Internacional Televisión Hoy me acompaña Marbella Hermosa ¿Cómo estás? Muy bien Nando Pues muy contenta de la invitación a tu programa Que trae Buena Vibra Mucho contenido Aprendemos bastante y nos divertimos también Gracias que estás aquí Ahorita también vamos a hablar contigo Un tema medio escabroso Yo sé Pero ¿por qué no damos la bienvenida A mi querida Erika Morán? ¿Cómo estás Erika? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Espero que súper bien, como dice ella Con la buena vibra de este día Tú siempre nos traes cosas muy interesantes Mira, hoy vamos a hablar un poquito de etiqueta Ok De lo que no se debe hacer Ah, ok Como con Chabelo Exacto De lo que no se debe hacer Exacto De lo que no se debe hacer Antes de sentarnos O ya cuando estamos en la mesa Ah Ahorita Lo primero que vamos a ver es ¿Qué hacer cuando llegamos a un lugar? Ya sea de invitación O vamos a sentarnos a mesa Ok Lo primero que tenemos que hacer es Ir al tocador O sea, al baño Sí Hombres y mujeres Antes de Sí Antes de sentarte Para que ya no te estés parando Porque ya Tú sabes bien que cuando ya te sientas No te puedes levantar de la mesa Solamente por una urgencia Y los alburgencias, ¿no? Solamente las urgencias Y hasta ahí Yo que me llamo Nando Siempre digo Nando me ando Nando me ando Muy bueno Está buenísimo Bueno Luego llegando Inmediatamente a la mesa Vamos a Primero se sienta La invitada La anfitriona Y luego Nos sentamos nosotros En los lugares que nos distribuye La anfitriona Ok Siempre los lugares los ponen Los anfitriones ¿Por qué? Porque esa cosa de Que ellos determinan el lugar Porque nunca vamos a sentar Por ejemplo A las parejas de esposos Juntos Si no ponemos a la esposa Enfrente del esposo Amiga Sí A los que sí no separamos Está bueno eso A las que no separamos Son a los novios Pero enfrente del esposo Porque ya los vieron mucho Ya que descansen Tantito Ya que descansen Sí Y aparte Bueno se ven de frente Pero no vaya a ser que estén Te dije que no sé qué Y para qué quieres Más que nada Es particularmente Para que la gente Conozca a más personas Porque ¿Qué es esto de la etiqueta? Es un poquito de socializar Exacto Al socializar Pues tú tienes otra gente A un lado Que a lo mejor No la conoces Y convives con ella Tu esposa O tu esposo Lo ves todos los días Entonces pues lo óptimo Es eso Y es Fíjate que es el éxito De una fiesta El saber cómo sentar A los comensales Pero los novios Sí juntos Sí Los novios sí los juntos Sí porque Pues ya ves que las parejas De novios Pues siempre están con la manita Así Entonces sí los sentamos Que disfruten esa etapa Porque es corta Bueno Hay noviazgos muy largos Pero Bueno Luego Sentarnos con la postura recta Nunca poner ¿Te acuerdas De lo que nos decían Estos mamás? No pongan los codos Los codos a la mesa Sí Donde puedes acomodar El brazo Es aquí A esta altura A esta altura Nada más Y eso lo debes acomodar Y tampoco tener las manos abajo ¿Sí? Porque se presta Por debajo Por debajo Por debajo De la mesa Y agarro Otra cosa es No hablar con la boca llena Porque hay gente que está hablando Que está platicando No bueno es horrible No deja que no te entiendan Que salpicas O sea Sí me ha pasado Es horrible Es horrible Ni cómo decirle más Y aparte se te da Te da un asco Que te caiga Así un salivazo Exactamente Y otra vez Luego tomar agua Con la boca llena Porque hay gente que está comiendo Y está tomando el agua Al estar masticando Eso es también No pésimo 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 Y una cosa especial Es adaptarnos Al ritmo de la comida De repente Si hay gente Que se tarda Por estar plática y plática Primero sirven la sopa Y él sigue con la sopa Y los demás ya Y pues tienen que esperarse Hasta que uno termina Y no puede ser Un poco comer demasiado rápido La sopa Para que más o menos Todos Tienes que estar al ritmo De la comida Ok La comida pinchada O depositada En el tenedor Ya no la puedes regresar O sea Ya te la comes Porque te la comes O sea una vez que pinchas A comer A comer Si no pinche usted Y le digo Pinche usted Su comida Yo te entendí Otra cosa Era 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 Medio doble sentido Otra cosa es No pasarse los platos De comidas Fíjate que ahorita Pues hay una Facilidad en que la gente No quieres probar del mío No quieres probar del mío Pero a ver Qué onda con eso Porque yo soy muy de cumple Yo también Mira Es paso Puedes pasar El alimento Otra comida Pero no estar pasando Los platos Haz de cuenta que tú dices Quieres probar de mi pescado Ajá Ya está ya Exacto Pero si está cercano Sí lo puedes hacer Pero no pasarle el plato Y pásame tu plato Y quítame tu plato Ah no Eso no No Pero si está permitido Sí Claro que sí Porque es rico compartir Claro Ay me dejas probar de tu plato Y pruébalo mismo Eso sí Claro que sí Bueno me salvé Ahora también Si es una comida Muy protocolaria O sea en el aspecto De que Haz de cuenta que vamos Algo de embajadas O algo de No hay que cuidar todo Ahí tremendo Entonces sí Imposible pasar Ningún alimento Esto es más Más informar No tenemos Pedir las cosas Siempre por favor Porque no sé Si se hayan dado cuenta Y dar las gracias Cuando no las traen Es un principio Que se debe En todo Sí bueno Eso ya viene De cuidado Pero fíjate que hay veces Que te traen la comida Mira y este Y todas las gracias Cuando te la traen Oye me pasas la sal Y no dices Ni siquiera por favor Ni nada Y hay gente Muy agresiva No sé si les hayan tocado Algunos restaurantes Ah sí tráeme Tráeme Y hasta truenan los dedos Y es horrible O regañan al mesero O en casa regañan A la muchacha Enfrente de todos Y eso está Sumamente mal No se lleve nunca mal Con el mesero Porque les puede hacer Fregadera y media Así mira Es conocidísimo Eso Exactamente Eso Hay un chiste De un chinito Que después se los platico No Bueno ahorita no los cuentas No porque están Medio fuertes Son pero Bueno Sí sí Pero No móviles en la mesa O sea No se le va a Ay te iría Después de los cubiertos Porque todo el mundo Quiere tener el celular Sí Pero esa parte es una grosería Porque no estás Presente Exacto No estás presente En la conversación Y luego cuando estás comiendo En tu casa Con tus papás Oye Definitivamente tus padres Quieren Conocerte un poquito más Como antes Que platicábamos Con los papás Corazón Hoy en día Hoy en día La mayoría de los chavos Come con el celular Hay que horror Todo el tiempo Y siguen viendo Y siguen jugando Hijo te lo digo Por Sí Sí Por todas las cosas Que veo muy cercanas Pues es una regla Que se está quitando Ya muchos papás dicen ¿Sabes qué? Guárdalo O uno mismo dice Oye ¿Un celular lo podrías guardar? Yo sí se los digo Hay gente que en su casa Tiene una charolita Llegando y dice ¿Celulares por favor? Exacto Ah de plano Celulares aquí Vamos a convivir Exactamente Es muy buena idea Y es una falta de respeto Total Hacia la gente Inclusive cuando estás Platicando Y está otra persona Con el celular Es una falta de respeto Pero gravísimo Yo sí es muy importante Le digo ¿Me permites? Es importante que contesto Permíteme Vámonos Adiós Ahora si tienes que contestar Cuando estás en una comida Levántate Ahí sí Levántate Ah sí claro Si es algo urgente Levántate Pero no te chatea Pides disculpas Te paras y te vas Disculpen Es una emergencia Y si te vas Sí ya resuelves tu emergencia Y lo último de esta semana Que les comento Es no maquillarse en la mesa Ah Porque hay un montón de señoras ¿Sí o no? Sí Se les tocan el maquillaje En la mesa Y están Bueno Viendo Las caras que hacemos luego Para maquillar Es horrible ¿Verdad? Sí Lo clásico ¿Cómo ves? La próxima semana traemos Lo que sí se puede hacer en la mesa Ah ok Para que no sea puros No, 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 no Exacto Sí, sí, sí La próxima semana veremos ¿Qué se puede hacer en la mesa? Pero está bien visto Está padrísimo todo lo que nos dijiste Y todo lo que traes Porque la verdad El protocolo es muy bonito Claro O sea, si vas a la taquería Con tu chava Ok Pero si vas a lugares bien Y sobre todo cuando te invitan A una boda A un no sé qué A un cumpleaños A un bautizo ¿Sabes qué es el protocolo? El respeto a tus semejantes Esto es Que es lo más importante El respeto a tus semejantes El respeto que tienes Porque la persona que está al lado de ti Se sienta bien Claro No tiene que ser familiar Si no puede ser cualquier amigo O demás Se sienta bien Claro Y por eso es bonito Nando Qué padre Gracias como siempre Erika Sabemos que te tienes que ir corriendo Por tus múltiples actividades O sea que Yo estoy muy contenta aquí Pero sí me voy corriendo Yo lo sé Pero como siempre Muchas gracias No, gracias a ti No, y te vas a quedar Todo el programa maldado aquí Yo aquí voy a estar aprendiendo más cosas No se muevan entonces Que estamos en buena vibra Regresamos ya Para momentos intensos Chocolates Valor Placer en estado puro ¿Te gusta el cine mi Marbella? Claro que sí Nando Yo soy fan del cine A todas horas Sí, siempre hay tiempo Para ver una buena película Para hacer una crítica Ya sea constructiva O también negativa ¿Verdad? Porque es interesante Pues el séptimo arte Pero qué buena onda Acostumbrarte a ver buenas películas De todos los géneros De todos los géneros De todos los géneros De todos los géneros ¿Verdad que sí? Sí, siempre Estoy haciendo una película Y resulta que ahí me encuentro Un gran amigo Porque me daba miedo Lo intenté de joven Entonces acabé estudiando el subsistema de cine Y terminando la carrera Busy Cortés Que era egresada de la Ibero También pide a los exalumnos Pues que le echemos la mano En un largometraje Serpientes y escaleras Ok Entonces ahí fui claquetista Fui asistente de sonido claquetista De veras Empezaste atrás de cámaras Pero entonces vi todo lo que hacían los actores Entonces se sabían muchos del CUT Ok Y Rubén Cristiani Que es amigo mío Me dijo Si quieres estudiar O sea, si quieres ser actor Prepárate Estudia y profundiza Y está el Centro Universitario de Teatro En la UNAM Y bueno, hay otras opciones ¿Y cuándo se te quitó el pánico escénico? Este que traías No, pues, este, dije Con ese objetivo de decir Quiero hacer lo que ellos pueden hacer Claro O sea, intentarlo Ok Entonces, hablé con mis padres ¿Verdad? Que dijeron Este niño no se decide En la vida Porque ya había estado Ya había estado terminando comunicación Ok Y entonces me dieron chance Dijeron, vale, pues inténtalo En el CUT Entonces fue un mes de propedéutico Ajá Y fue un mes que yo estuve muy agradecido Con la vida Con los compañeros Con el CUT Dije, ya ¿De aquí soy? Yo dije de aquí soy Pero yo creí que no me quedaba Ok Lo intenté y lo di todo Y resulta que sí Y entonces empezó Empezó el proceso Empezó Nos quedamos 18 Y de ahí hasta ahorita Afortunadamente ha sido Encuentro con grandes compañeros Sí Grandes proyectos Y bueno, pues entiendes perfecto El camino del actor Lo entiendo perfecto Es un momento padrísimo Luego Son como lianas Nos decían Así es Ándale Vas ahí Te agarras de una Y luego de otra Y es una carrera de resistencia Ah bueno Tienes que tener un amor Al arte impresionante Porque sí Hay grandes proyectos Descansas Y en ese descanso Tienes que saber administrarte Así es Hacer otro negocio O si no Irte preparando O sea realmente Mis respetos Para la gente Que se dedica a lactación Oye Marbella y Pedro Dicen Que nos enfermamos Una vez que estás En un escenario Que se mete por los poros Este gusto De estar en los escenarios Sí En cualquier escenario ¿No es cierto? Sí, sí ¿Verdad que sí? Y se vuelve una adicción Digamos Se vuelve una adicción Así es Es Creo que la palabra pasión Lo define muy bien Sí es una pasión Y por esa pasión Y lo vas O sea Lo compartimos Últimamente Con la película Que tenemos Entonces te echas un llamado De cinco de la tarde A ocho de la mañana Toda la noche No, no, no Nos han tocado unos llamados Y ahorita sí les platico Estamos haciendo La versión latina De la boda De mi mejor amigo Donde a mí me hablan Me da mucho gusto Participar Conozco a Pedro ahí Somos consuegros Porque él es el papá De la novia Que la novia La hace Natasha Dupeirón Así es Y yo soy papá Del novio Que es Carlos Ferro Y la amiga Es Ana Cerradilla Este Grandes amigos Qué lindos son No es cierto Son lindas personas El español Este que se llama Miguel Ángel Silvestre Este cuate Súper compañero Súper compañero Resulta que es famosísimo Hizo la serie Velvet Yo no lo conocía Que ha sido creo que mundial La serie esta También Sense8 Estuvo en Sense8 Yo no sabía Fíjate de esa Sí, está muy buena El cuate Muy simpático Se ve que trae Unas tablas Tremendas Y bueno Hemos hecho Muy buena amistad La película Se va a estrenar En febrero ¿Verdad? Sí, febrero El año que viene Del 2019 14 de febrero Para ser más exactos Entendí eso Bueno, muy romántico Pues lo van a agarrar De pretexto El día del amor Porque es una historia De amor Claro Creo que vale la pena Porque a mí me pasó Cuando me invitan al proyecto Que me dicen Que iba a dirigir Celso García Y lo conozco ¿Ah, tú ya lo conocías? No, no Pero me puse a investigar Y él dirigió La delgada línea amarilla Sí, que fue Que es una película bellísima Que de verdad Se las recomendé Recomendadísima Sí Muy recomendada Tengo compañeros Actores, amigos Que trabajaron ahí Y la dirigió él Entonces cuando la vi Y antes de Antes de conocerlo Dije Va a estar padrísimo Sí El proyecto Tipazo Celso Tipazo Tipazo Muy talentoso Tiene un Un modo De tratarnos Maravilloso No es el clásico Director Ni payaso Ni que No Todo lindo Todo tierno ¿Verdad? Qué buen trabajo Y es algo que agradezco Ahorita que decías De subir a un escenario Es padre Uno hace su labor Bueno Tienes que Tienes un rol En una historia Tienes que llevar ese rol Y llevarlo a cabo Así es Pero cuando Las condiciones de trabajo Te dan esa libertad Sí Que se siente con él O sea Uno está haciendo su trabajo Lo mejor que uno puede Y entonces Él lo que hace Es dejar que uno sea ¿No? Fíjate que Hemos tenido escenas Donde Normalmente teníamos Un picadillo Ahí digo Un textito chiquito Sí Y de repente Se da en la escena Y dice Déjalo Está padre Qué maravilla Porque es muy orgánico ¿Sabes qué dice? Exactamente Muy orgánico En una No quiero decir mucho De la película Pero en una escena Que estábamos Donde todo se Exacto Exacto Donde el mayordomo Asesina No Yo A mí se me ocurre Sacar unos cubiertos Y tocar las copas Y el tipo me dice Lo vamos a hacer En la peli Y grabamos un pedacito Donde a mí se me ocurrió Porque hay una canción Y se me ocurrió Y se me encanta Entonces El tipo está muy abierto A eso A que las cosas Sean orgánicas Muy de lo que Estaríamos ahorita Platicando o haciendo Y también Entonces viene a caso Mencionar Y te voy a echar El cebollazo Por favor De lo generoso que eres Yo ¿Por qué tú? Porque tú propones O sea tú dices Yo sé hacer esto Ah claro Y entonces tú propones Podrías decir Ay como no viene la escena Pues no hago nada No pues yo sí sé Entonces yo lo propongo Ah padrísimo Entonces eso Eso es muy padre también Te acuerdas que iba a tocar La guitarra también A la hora de la canción Pero Ya se había tomado El máster Y me dijo Ay hubiera sido buenísimo Pero ya no podemos Ya se hizo un máster Y todo lo que viene A partir de esto Es continuidad Entonces no se pudo Pero oye Pedro Entonces ¿Qué estás haciendo ahorita Aparte de la peli? Ahorita estoy en la película Estoy preparándome Inicio de ensayos pronto Para una obra Que se llama Conrad El niño Que salió de una lata De conservas Este Con Andrea Salmerón Vamos a estar en el Teatro Orientación Qué buen título ¿Viste? Causó risa ya Suena divertido Y una crítica social también Para niños y adultos Creo que trae un trasfondo Es familiar Es familiar En el Centro Cultural del Bosque Estaremos a partir de julio Está padrísima la obra Está basada Es una historia De europea Bueno Una dramaturga europea Ajá Entonces Plantea cosas de los niños Pero por ejemplo Habla del bullying ¿No? Obvio No cierra los temas Solo los abre Los abre Mami ¿Por qué existe el bullying? No sé Pero yo lo hice Au Y entonces tenemos Una mami Que hizo bullying Este Se plantea El tener que Y el querer ¿No? O sea ¿Por qué un niño Tiene que dormirse a las 10? Tiene que comer esto Tiene que comerlo Otro Entonces la obra Va planteando equilibrios Conforme a los personajes Voy a llevar a mis sobrinas Oye Es una súper Sí está padre Y el equipo En julio se estrena Lindo ¿Quiénes vienen contigo En el elenco? Este Andrés Salmarón dirige Es un equipo nuevo Entonces Ok Esos nombres de pila Entonces sé que estaba Mi Everredi Everredi Duracell A ver Va a estar energético Exacto Muy energética La película Pero a ver Di Di Algunos Olga Meraki Está Silvestre Y esta otra compañera En fin Nos hemos visto poco Bueno ¿Sabes qué vamos a hacer? Después te invito Con esa obra Y el elenco Y hacemos una Ya que esté más cerca ¿No? El estreno ¿Te parece? Sí Aquí lo que sucede Es que una compañera Talentosísima Malamera Aquí Se fue a Suiza Porque ganó No sé qué proyecto Allá Al mes Entonces tuvimos Una semana intensiva De ensayos El mes pasado Y ahorita tengo la película Y el que sigue Ya es intensivo Vuelven a retomar Pero hacemos eso Muy bien Bueno pues entonces Vamos a agendar Porque yo no me quiero perder Ninguna de las dos Claro Se estrena A ver la película Se estrena La boda de mi mejor amigo Se estrena El próximo Febrero 14 Del año 2019 Y entonces bueno Ya estaremos ahí Y la obra de teatro ¿En? Y la obra de teatro Este año en julio En julio Dentro de unos dos Tres meses En el Centro Cultural Del Bosque Atrás de Auditorio Nacional Dos meses Y ya que estamos En los comerciales Apúrale Porque ya vienen Comerciales Está para estrenarse Sacúdete las penas Donde también participé Ok Se estrena La próxima semana Ah que bueno El martes En la próxima semana Se les recomiendo mucho Tiene que ver O sea si hay mucho baile En la película Pero tiene un sentido Espiritual Y de Y de Vital Pues Ok Los personajes Están muy interesantes También Pedro querido Gracias por venir No Muchas gracias No de veras Con suegro Con suegro Nos vemos Con suegro Nos vemos en el bronche En todos lados Nos vemos ahí Qué lindo Qué padre que viniste Pedro querido Pues no se muevan Que estamos en buena vibra Y tenemos mucho más Viene este Carlos y Yasmín Viene Freddy Alba Un cantante Que ya está aquí Ya llegó la conductora Ya llegó Eli La otra conductora Marbella Ahorita vamos a hablar contigo Así es En fin Mucho como siempre Pero sobre todo Buena vibra No se muevan Que regresamos Gracias En otras partes del mundo Se hacen las cosas Como en otras partes del mundo Pero en Sidralmundet Sabemos que aquí las cosas Se hacen de una manera única A la mexicana Ah, ¿no crees? Mira, la ves a ella Directora de orquesta Guía melodías Da vida a la música ¿A ti qué te apasiona? ¿Qué tal ella? Bioquímica Salvadora de la humanidad Creando soluciones Que parecían imposibles ¿Tú qué quieres crear? Hoy, imaginando sabores Combinaciones únicas Haciendo las cosas a la mexicana Como debe ser, ¿no crees? Por eso, tú que piensas Que sí la vamos a armar Que sí somos los fregones que somos Y tú que no solo piensas Sino que sabes que con trabajo Con ganas Sí lo vamos a poder hacer Cuando vayas a crear algo Cuando decidas dar ese primer paso Hazlo Con pasión Con esfuerzo Con mucho trabajo y determinación A la mexicana Como Sidralmundet Desde 1902 Haciendo las cosas bien Haciendo las cosas A la mexicana ¿Qué tal te está gustando el programa? Ay, muy bien Pues ya me estoy cargando De buena energía De buena vibra Exactamente Y si nos hiciera falta algo La música siempre Es algo que a mí, bueno Nos llega al alma Imagínate nomás Yo siempre he traído la música Desde chavo En la vena Y en el corazón Y entonces Invité a un amigo Que se llama Freddy Alba Que es cantante Y hasta aquí con nosotros Y Eli también Que ya hay una mujer a mí Bravo Freddy Gracias Gracias a mí Bienvenido Buenas tardes Qué bueno que ya estás aquí Freddy Platícame Esta Esta intervención Que tienes dentro De los artes escénicas ¿Desde cuándo? Híjole Pues desde chiquito Me encanta el Arhuende ¿No? Ok Desde los 6, 7 años Empecé en la escuela Con las obras Con los coros Ajá Y todo eso Pero ya después Pues obviamente Te vas perfeccionando Te vas preparando Y digamos que Profesionalmente Digamos Recibiendo un pago ¿No? Ya Dentro de lo que hago Llevo 10 años 10 años ¿Eres de acá? Soy de la ciudad De Chihuahua Chihuahua Ah Chihuahua ¿Has ya estudiado Neutralizar el acento? Pues es que fíjate Que soy un poquito nómada Porque he vivido Aquí en México He vivido en Los Ángeles He vivido en varias ciudades Entonces Sí como que dicen Tienes como que Acento de pocho No pero Hablas como un poquito Achilangado Y entonces ya Es así como que Una mezcla de todo Ya es un híbrido Ahí Qué buena onda Exacto Chitarano del mundo Ahora Exacto Eso es lo más padre Andar de De nómada Como dices Que hagas ajo Y los viajes ilustran Así Y tu música también Me imagino que refleja Un poquito Es Esos toques De diferentes partes Toques no Él dijo que es cantante Nada de toques No pues yo no he dicho nada Ahí No me lo canta Pues Mi género Principal es el pop Pero dentro del pop Pues hay muchos subgéneros Así es Dentro de los cuales Yo me considero Dentro de la balada pop Balada pop Ah Qué padre Romántico A mí me encanta Ese género Balada pop Yo creo que es Yo también Verdad que sí Yo creo que es muy lindo Escuchable a todas horas En todas las circunstancias Está pasando Está pasando Está pasando una corriente mundial De ese género Y está padrísimo ¿No? Sí La verdad es que Es música con la que Todo el mundo se puede Identificar ¿Eres? Porque todos hemos estado Enamorados Claro 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 ¿Eres compositor O te da material gente? Fíjate que soy compositor Wow De este material que estoy promocionando Nada más un tema No es mío Ah Qué bueno ¿Y cuántos son? Son 12 Son 12 tracks Los que incluye ¿Y 11 son canciones tuyas? ¿Letra y música? Digamos La letra La composición melódica Es mía Y ya trabajé Con productores Arreglistas Para que Exactamente Ayudarme a plasmar las ideas Que te arma Que te arma todo Y hace el arreglo Y todo Pero qué buena onda Tienes más futuro Cuando eres cantautor Sí, ¿verdad? Claro que sí Puedes compartir Tus vivencias Ándale Exacto Se cobra por un lado Y por otro Qué buena onda Oye, este Dime una cosa Freddy Alba ¿Dónde te estás presentando? Pues mira Esta semana Tenemos Lo que viene siendo El domingo 22 Vamos a estar En el acústico El arte en acústico En el foro Carranza Va a estar increíble Y también viene un evento Voy a estar aquí dos semanas En México Y viene el 26 de abril Un concierto increíble Con Edna De Musicians Y va a ser en Polanco Todavía no sé bien Cómo se llama el foro ¿Cómo se llama el foro? ¿Cómo se llama el foro Donde se va a presentar? En Polanco En Rockmore ¿Rockmore? Rockmore 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 Para ir a rock more A verte con Edna también Está buenísimo Oye Quiero ver tu videoclip ¿Se puede? Claro ¿Qué canción es? Me he cantado Esta es una canción Que se llama Aunque ya no estés Es una vivencia personal No llore No llore Saquen el violín Es una canción muy bonita Espero que les guste Tuvimos la oportunidad De grabar este videoclip En las hermosas playas De Huatulco Vamos a verlo Y regresamos Y echamos chisme Yeah Cuando te tuve aquí Entre mis brazos así Nunca pensé que un día te dejara ir Hoy que ya no estás aquí Quiero saber yo de ti Saber si aún siente lo que yo por ti Todo el amor que un día te di Y el calor que tuve de ti No se pueden olvidar Y aunque ya no estés Sigo pensando en ti Quiero volver atrás Para estar junto a ti Y aunque ya no sé Si te olvidaré Sigo amándote Aunque te perdí Aquellas canciones de amor Que juntos cantamos los dos Memorias que siempre están en mi corazón Recuerdo ese viaje a Cancún La playa y el mar tan azul Y de todo lo mejor siempre tú Todo el amor que un día te di Y el calor que tuve de ti No se pueden olvidar No se pueden olvidar Si te perdí Nada puedo hacer para no sentirme así Sin tu amor Solo me queda afrontarlo Encerrado Póngalo No se pueden olvidar Y aunque ya no esté Quiero volver atrás Ya no esté Quiero volver atrás Aunque ya no esté Sigo pensando en ti Quiero volver atrás Para estar junto a ti Y aunque ya no sé Si te olvidaré Sigo amándote Aunque te perdí Y aunque ya no esté Sigo pensando en ti Quiero volver atrás Para estar junto a ti Y aunque ya no sé Si te olvidaré Sigo amándote Aunque te perdí Aunque te perdí Y aunque ya no esté Sigo pensando en ti Quiero volver atrás Para estar junto a ti Que ya no sé Oye Es que me encantó Qué buen videoclip Y hasta me puse ahí A sacar un poquitito De la canción Ya me inspiraste Ya viste Y todo ganando Qué bueno Qué bueno Buena producción Muchas gracias Qué bueno Precioso No bueno Yo me enamoré No conocía No conocía Pues conoce uno Las playas más famosas Cancún Playa del Carmen Puerto Vallarta Acapulco Y dije Como todas esas playas Salía carísimo grabar Así increíblemente caro Dijimos Bueno Vamos a escoger playas Donde no salga tan caro Y Huatulco Fue una de las opciones Y dijimos Súper bien Vamos a Huatulco Y llegamos Y yo dije Guau ¿Qué es esto? Es que está súper hermoso Súper virgen O sea no está explotado Exactamente Oye así que se conserva Increíble Increíble Oye Freddy Tienes que regresar otro día Yo encantado Porque ya nos quedamos picados Con tu material Ya próximamente Viene un nuevo sencillo Que se titula Volverte a ver Ok Entonces estaremos por aquí Si me vuelven a invitar Y otro día Este Saco bien la rola Enchamos un palomazo Si por supuesto Por supuesto Es un reto No lo vamos a tomar en serio Muchas gracias a ustedes No se muevan Que estamos todavía Con algunas cosas más Aquí en Buena Vida México se está moviendo Con la nueva autopista Mazatlán Durango Una de las obras Más asombrosas De Latinoamérica Reduce en más de cuatro horas El tiempo de recorrido Además conecta Al Golfo con el Pacífico Comunicando al corredor económico Del norte del país Y eso no es todo Se han construido Más de 450 kilómetros De autopistas y carreteras Y se han modernizado 2,200 más Esto Es mover a México Mover a México Gobierno de la República ¿Y por qué hasta ahorita Eliaver? Es que había mucho tráfico ¿Eh? Hasta se viene en pijama Me viene en pijama Oye pero que bonita pijama Dios mío Es que es para el calor Es para el calor ¿Dónde quieres que... ¿Dónde quieres que... ¿Dónde quieres que... Tengo miedo que me... Serios por favor Serios por favor ¿Te he hecho airecito? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué productora de Arvalenzuela! Oye lo bueno es que somos amigos Y nos conocemos de hace rato No le había yo una broma así Nada más porque sí A cualquiera ¿Verdad? Ya me lo gané con años de esfuerzo Sí pues bueno Les vengo a platicar un poquito De lo que estamos haciendo actualmente Ok Este bueno Estamos trabajando en cultura Vamos a hacer algunos proyectos De impulsar pues Lo que son las artesanías A nivel México ¡Ah qué padre! ¡Qué lindo! Está padrísimo Porque mira La cosa es que hay mucha gente Muy talentosa en nuestro país Que hace unas obras de arte Unos muebles preciosos Que después los besen Prestigiosas tiendas Al diez veces más De lo que cuestan Entonces ¿Por qué no ir con la gente Que lo hace? Y comprarle ¿Por qué no vas con el productor de limones Y le compras? ¿Por qué no vas con Con lo que hacen los muebles? Con lo que hacen la comida rica No les este No les ¿Cómo se dice cuando El precio que Le regate No le regate Nunca Nunca regate No le regate A los artesanos Al contrario Si puedes darle más Claro ¿Qué te cuesta? Se están vendiendo una muñequita Por ejemplo A las señoras que venden Sus muñequitas mexicanas preciosas Les regateas ¿Sabes qué? Yo les digo ¿Cuánto trabajo es? Le digo ¿Cuánto cuesta? 50 pesos Le digo No Yo quiero 70 Y se me quedan viendo ¿Estás loco? No Yo te quiero dar 70 Ajá Pero cuesta 50 pesos Le digo No Yo te quiero dar 70 Así hay que hacerlo Pero así hay que hacerle No te cuesta nada O también por ejemplo Los extranjeros Es muy barato Para ellos se les hace O sea el euro ¿Cuánto está? Y el dólar Y todo No regateen Entonces Exacto Entonces también estás haciendo eso Pero yo sé Estamos en planes de hacer algo ya en forma Respecto a eso Y este Pues también estamos haciendo conducciones ¿Verdad? Los invito Voy a estar para el Día del Niño Porque también amo a los niños Amo a los animales Ya saben que yo soy defensora Pero en esta ocasión Vamos a enfocarnos al Día del Niño El 29 de mayo Pues voy a estar ahí Este En los autógrafos Y todo en un prestigioso restaurante ¿29 de mayo? ¿De abril? De abril Perdón El 29 de abril voy a estar Este En La Polar Es un restaurante Que pues todo el mundo conocemos Donde se toca muy buena música Donde hay muy buena vibra Donde por cierto los niños van y se emborrachan Donde los niños van Los niños como Por eso va a estar ahí Y va a estar hablando No, van a Van a ver luchadores de la triple Tomándose foto con los niños Este Qué padre Sí, el místico, etcétera O sea, es una lista grande Entonces los invitamos en la tarde El 29 de abril Para todos los niños en La Polar Ahí vamos a estar Pues apoyando a los niños Obviamente pues ellos van a tomarse su birra Su refresquito Y ya los adultos ya van a hacer Lo que quieran hacer, ¿verdad? Claro Van a escuchar música Tomarse un buen tequila Que hay un tequila ya Delicioso De locos Hecho en México De Jalisco Lo que les digo Tenía que ser de Jalisco Suma, mexicano De lo que hacemos aquí es muy, muy padre Y bueno, pues aquí estamos haciendo diversas actividades Ahorita que dijiste que eres defensora de los animales Qué bonita labor Qué linda labor Porque la verdad yo también amo mucho Todo este movimiento No, sí, claro Claro que sí Pero ¿Qué onda con la tauromaquia? ¿Qué opinas? Uy, bueno Te llegó, ¿verdad? Sí, sí La verdad es un tema que duele Porque miren Para empezar es una fiesta Una tradición Que así le llaman No sé por qué es fiesta Ni sé por qué es tradición Pero bueno, así Digo, yo respeto a la gente Que le gusta todo eso Pero a fin de cuentas No es ni de nuestro país Nació en otro lugar Y yo estoy segura Tú puedes llegar a una persona Que diga Es que me gustan los toros Van a pasar No te gustan los toros Porque los toros los torturan, ¿no? En segundo Esta que es una tradición Bueno, ¿y dónde nació la tradición? Cuando todos Hasta el señor que lleva 20 años Y entonces Pues es que es España ¿Y por qué? Ni saben O sea, es la verdad Dicen que hay gente Que les dicen En ese argot Villamelón Porque van a Lotarugo O sea, nada más van a ver Toda la gente Realmente La que está ahí El 80% Nada más va a ver Qué onda Y emborracharse Pero en realidad No toman en cuenta Que el toro fue torturado En el camino Desde antes Los rasuran Los drogan Les pican Los drogan Les ponen algo en el ojo Para que se les sirve Sí, para que no vean bien Y todo Que el pretexto Que vivió muy bien Es que vivió como rey Pero no tienes derecho Es una No tienes derecho A divertirte con el sufrimiento De ningún ser vivo Mira, a ver Yo te voy a decir ¿Puedo darte mi opinión? De verdad Entiendo el arte del toreo Sí lo entiendo Puedo ver Si es muy padre Los caballos Que hacen El rejoneador Y todo eso Sí puedo entender Algo del arte Pero por qué los tienen que matar Por qué torturar Y por qué matar Exacto Dice la gente De todos modos De todos modos Los van a matar Porque van al rastro Y porque no sé qué Pero por qué te tienes que divertir Burlarte Y hacerle fregadera Atacar Bueno Tú los ves Son como vaquitas No tienen el instinto De que ve un ser humano Y se lo quiera comer He visto videos Donde un toro Está con un niño Feliz Y hasta le pone la carita Y lo acaricia Ahora Si ok Si insisten en la fiesta Y en el toreo Y todo El arte de torear Ok Pero por qué matar al toro Es muy feo La puntilla Cuando lo arrastran Digo Pues lo he tenido que ver Cuando indultan al toro Yo aplaudo Yo también Sí Porque de verdad Luchó por su vida Y pues no es justo Y debemos de concientizarnos Que nosotros estamos aquí Somos una especie Que afortunadamente Nacimos en la especie humana Porque somos animales Señores Somos animales De especie humana Porque no somos computadoras Nacimos de la naturaleza Y nuestro deber Como seres Que pensamos Y podemos organizarnos En sociedad Es cuidar a los animales Porque sin ellos No somos nada Nos dan de comer Nos dan de comer A nuestros hijos Tratarlos bien En todos los aspectos Ves un perrito en la calle Ponle agua Dale croquetas O sea Detalles que Es lo que decía René May Que bueno Aquí estoy con el protagonista De la película ¿Verdad? Que la compasión Es lo que mueve al mundo Es lo más bonito Del amor Pues hasta aquí A practicarlo Sí Oye Qué padre que estés El tema de la tauromaquia Pues lo dejamos aquí Pero ¿Haces algo Con ayudar a los perritos Que están abandonados Todo esto? Sí Los invito a que vayan A diferentes parques De la Ciudad de México Está el de Santa María Está el de Santa María de la Rivera Los domingos Que va una señora Que se llama Yolanda Que tiene un refugio Impresionante Ok Y donde ella Con puras donaciones Ha hecho refugio Para caballos maltratados Burritos Caballos Perros Los gatos Ahí vayan Y denle Este Dólenle También en Parque México Hay este Diferentes Para llegar Y este Adoptar Exacto O si no Dejas tu bolsa de croquetas Tu camita Lo ayudas Yo cuando puedo Dejo algo Voy a ayudar Voy a antirrábicos A ver como están Fíjate ¿Conoces el refugio franciscano? Que está en la carretera Vieja de Toluca Yo ahí fui a enterrar Un perrito Un cachorro Que se nos murió Hace muchos años Y yo dije Yo no quiero Que se lo lleve la basura No Este era parte de mí Parte de mi familia Lo tuvo una perra Con la que tuve 14 años a la Fania Tuvo un perrito Hace años de esto Y fuimos a enterrar El perrito Al refugio franciscano Porque nos dijeron Que ahí había panteón Para perros Y fuimos Hicimos todo el numerito Y nos despedimos Y le lloramos Y le cantamos Y todo Entonces Es que los perros Todos los animales Son Somos del mismo género Como dijiste Somos en el mismo planeta Hay que ayudarnos Definitivamente Y te felicito Porque yo sé Que tú eres Vegetariano O vegano Vegano no Soy vegetariano Pero estás ayudando Con eso De alguna manera Y los invito a todos A que intenten Aunque sea de lunes a viernes Dejar de comer carne También para que ayuden A no contaminar el planeta Y ayuden a muchos seres vivos Que necesitan de su ayuda Yo no como carne Nada más la mastico Nada más la llego Así ¿Y Hernando? ¿Qué estás haciendo? Oye Eso ya no debiste De haberlo dicho Oye Marbe Gracias por venir Gracias a ti Gracias Gracias No te vayas Porque todavía tenemos Otra entrevista más Estamos esperando A un buen Amigo y amiga Que vienen Para hacer su sección Padrísima Que son Carlos y Yasmin Bueno Nilesh y Yasmin Espero que ya estén Prontos a llegar Y no se muevan Que ahora regresamos Estamos en Buena Vida Sus viajes de negocios Serán más placenteros Comodidad Eficiencia Servicio a domicilio El personal más amable Y calificado Con respaldo internacional Nos esforzamos Más por usted Marbe Dime una cosa Te has enamorado Seguramente Pero el enamoramiento ¿Será bueno O será malo? Ay pues Todo lo que se te haga Sentir bonito Pues es bueno ¿Verdad? Claro que sí ¿Cómo malo? No Yo creo que hay Yo creo que hay Un punto de vista Especializado Que tienen mis queridos Nilesh y Yasmín ¿Cómo están? Muy contentos ¿Verdad que sí? Muy bien Muy contentos de estar aquí Nando ¿Verdad que sí? Dicen que enamorarse No es bueno Estar en amor Es distinto Es gran diferencia Sí O si se para la palabra En amor Miento ¡Anda! ¡Ay qué fuerte! ¿Qué te dije? Aquí es algo muy curioso Sí O sea Primero si lo vemos Desde el punto de vista De algunos autores Nos dicen que realmente El enamoramiento Es estar en una fase De estupidez O de idiotez Así es Así lo manejan tal cual Estoy de acuerdo De alelamiento Si te alelas Sí Estamos en una etapa Donde no nos percatamos De nada No nos damos cuenta De nada ¿Sí? Sí Entonces por eso Es donde viene esta frase Que en amor yo miento ¿Sí? Luego hay otros autores Que nos pueden decir Que normalmente La pareja que tenemos No es lo que nosotros Pensamos cuando estamos Enamorados Yo tengo una manera De explicarlo Dentro de mis charlas Espirituales Yo les explico a la gente Que cuando estamos enamorados Hagan de cuenta Que nosotros Lo que nos sucede Entramos en enamoramiento Y automáticamente hay una venda Que te cubre los ojos Así es Es una venda Pero yo le llamo Es una venda Que Hasta te la puso tu mujer Para que no te andes Es una venda Es una venda Que es un espejo Porque es un espejo tuyo Ok Acá hay Es un espejo tuyo Aquí viene lo importante ¿No? Porque lo que tú estás viendo En la otra persona No es él Es lo maravilloso Que tú ves Tuyo En él Entonces fíjate O sea tú vas con una gente Y le dices Mira mamá Papá te presento Es mi pareja Y ya que lo conocen Dice O sea ¿Estás seguro Que quieres tener Una relación Con esta persona? ¡Es lindísimo! ¿Que no lo ves? O sea Y todos los demás A tu alrededor No Nosotros No Nosotros vemos Que es de tal forma ¿Por qué? Porque yo estoy viendo Lo maravilloso De mí Él me lo está reflejando O ella ¿Sí? ¿Qué chingón está eso? Perdón la palabra Y sí Lo que yo he aprendido Y he visto Es que el enamoramiento Tiene una caducidad Ah sí Puede ser Es cierto Una semana Un día Un mes Un año Diez años ¿En serio? ¿No dura dos años? Dicen que dura dos años No ¿Diez? ¿O cuáles? ¿No? ¿También dicen? No, son especulaciones Pero realmente no lo hay Una cantidad específica Yo creo que a lo que se refieren Es que la química Del enamoramiento Que es la empatía Que se genera Es una atracción biológica Ajá Para el apareamiento Para que la preservación Del clano Del especie Eso es una cosa biológica Entonces hasta Por eso muchas parejas Cuando tienen un hijo Cambia la relación Porque el objetivo Ya se logró Ahora el concepto de Biológica O en biodescodificación Es que mis bichos Y sus bichos Se reconocen Y entonces los conflictos Son los que nos unen Para resolver Ay Dios Efectivamente Eso es el Biodescodificación Pero por ejemplo Hablando de lo que yo les platicaba A nivel espiritual Lo que le platico a la gente Pasa el tiempo Y esta dosis de enamoramiento Se va cayendo ¿No? Entonces de repente agarras Y se va abriendo la venda ¿No? Y de repente Es como que Ves un poquito Y dices Ay caray ¿Qué es eso que está ahí? Y mueves la venda A donde no ves Ay sigue siendo feliz ¿No? Pero la venda se sigue abriendo Se sigue abriendo Se sigue abriendo Hasta que llega un momento En que se cae Y dices La madre Oye pero Pero si da miedo ¿No? Cuando se va abriendo Claro Si si te da miedo Te da miedo Y entonces empiezas a oír Esas vocecitas de ¿Te acuerdas que te dije Que era así? Sí pero no Entonces tratamos de moverla Como para ajustarlo A donde nosotros queremos ver O a donde nos seguimos viendo Claro El caso es que Cuando la venda Se cae por completo Entonces haz de cuenta Lo que yo les platico A la gente La vida te dice Ok ¿Qué vas a hacer? Tú decías que estabas Enamorado de esta persona Ya la viste como es ¿Y ahora? ¿Quieres seguir con ella? Eso es una prueba Sí Y son pruebas Que constantemente Estamos viviendo en la vida Entonces lo importante de esto Y lo que yo les explico Desde la parte espiritual Ok Es Qué desarrollo Y qué crecimiento Queremos tener La pareja que tenemos Es perfecta Wow Por como ser Ahora fíjate Aquí lo que sucede Cuando estamos en este punto Yo estoy viendo lo mejor Y lo maravilloso de mí Sí En este momento Que yo ya lo veo Tal y como es Estoy viendo lo que yo No quiero ver de mí Exacto Pero sigue siendo mío ¿Sí? Qué óvole Así es ¿No te ha pasado? Siempre me pasa Bueno ¿Aquí qué recomendarían? Que siempre le pasa A ver No, no Es que claro Claro que siempre te pasa Y siempre te va a pasar Sí, sí, claro Lo que tenemos que hacer Es hacernos consciente Esto es Entonces hacernos consciente Y decir Bueno, ok ¿Qué estoy viendo de esta persona Primero que nada Que no me gusta? Es que es un mentiroso Ya me di cuenta Por ejemplo Es un mentiroso Ok ¿En qué me miento yo? Porque la mentirosa soy yo ¿Sí? No, yo no miento Yo no miento Claro O sea que tú crees Pero sí Mira El tema no es que le vayas a contar una mentira a alguien Sino que omitas información hacia ti misma Y desde ahí tomes decisiones Puede ser que no lo acepte Hace una forma de no De no decirme yo la verdad De no ser honesta Siempre, o sea Sí, porque te estás engañando tú Todo lo que nos molesta O todo lo que nos hace sufrir Es una idea que no hemos cuestionado en nosotros Y creemos que es una verdad Así es Y no podemos aseverar Que algo es completamente cierto Si no lo hemos cuestionado Me llamó la atención la palabra sufrir Sí ¿Por qué sufrir en el amor? Porque es un paradigma O sea, desafortunadamente El paradigma social es que Que hay que sufrir en el amor Cuando en realidad cuando hay amor No No hay por qué Yo digo que no O sea, el tema es que tenemos que hacer trabajo personal Porque todos emocionalmente somos entre 8 y 14 años de edad Dice según 8 Entonces Entonces, el maestro 8 Entonces emocionalmente nos desenvolvemos de esta manera Como adolescentes No somos unos adultos emocionales O sea, todo el cuerpo va creciendo Pero nuestra parte interna no Y llevamos estos condicionamientos de la infancia Y creencias que nos hacen sufrir Entonces, si nosotros tenemos en nuestra mente la idea de Que hay que sufrir en el amor O sufrir para merecer Es nuestro proceso a lograr un merecimiento O poder conseguir un amor Ahora El amor que en una pareja tú tengas Es proporcional al amor que tú te tienes a ti Esa es la medida Entonces, yo me amo A través del otro Entonces, me demuestro amor a través del otro Entonces, amo todas las partes de mí Cada vez que tú ves reflejado algo en el otro Porque es que corresponde exactamente a tu información Entonces, mejor cambio mi información Y cada vez me amo más Y siempre es una actitud correctiva Ok, y si no estoy amando suficiente a esa pareja Es porque no me estoy amando suficiente Claro, por supuesto, Nando Aquí viene el caso, por ejemplo De las personas que atraen a una pareja violenta Además Estas personas que atraen a una pareja violenta Que en algún momento O les falta el respeto O les pega Es en qué momento yo me falto al respeto O necesito que alguien me demuestra Que no me respeto Bueno, eso es cierto Claro, entonces Por eso se da Tú sigues ahí Exacto Entonces, en qué momento yo voy a permitir Esto ya no sucede Yo voy a pararlo ¿Te vas? Pero para eso Ese es un maestro perfecto La vida no comete errores Platícame, platícame Por ejemplo, si tú arreglas Que si necesito saber Ya me dejaron impactar Venga, venga Arreglas tus problemas internos Los problemas que tengas con tu pareja Y que proceda después de que te arreglas Te reconoces ¿Vas a seguir con esa persona O vas a cambiar de pareja? Es que siempre estamos hablando De la forma que yo me relaciono con el otro Si yo cambio mi forma de relacionarme La respuesta del otro va a ser distinta Entonces, después del trabajo personal que sigue Hay remedio Sí Siempre estar edificando y fundamentando la vida ideal que yo quiero Después del trabajo personal es mantener y sostener ese estilo de vida internamente Entonces, tú tienes Tu vida es plastilina en tus manos Pero no lo reconocemos No lo sabemos O entonces cuando pasa de Ah, ok, tengo mi pareja O mi novio Mi marido Pero, bueno, un ejemplo Mi novio, ¿no? Entonces ya vi cosas que no me gustan ¿No? Y no las quiero tener No, no me siento bien No las quiero Entonces ahí Tomas la decisión Y pues mejor así No Bueno, no lo cambias a él Tú cambias primero Exacto Y si él quiere seguir contigo ya que cambiaste Entonces sí es para ti Si ya viste que él te está demostrando algo que no te gusta Es tuyo Exacto No es de él, no es su culpa Ajá Él solo está manifestando lo tuyo Ah, te digo que está buenísimo O sea, que tiene que cambiar es tú Si uno dice Ay, pues sencillo, lo cambio y busco otro novio No Va a volver a repetir el patrón Claro Sí, sí, sí Es como el que trae la nube, ¿no? No sé por qué a todos lados donde voy me llueve Exacto Y se va con su Sí, sí, por supuesto Oye, eso es oro puro Oigan, ¿y qué creen? Oro puro Oro puro, pero ya se acabó el programa Ah, rapidísimo Pero bueno También pueden ir con nosotros y las reprogramamos Por favor Sí, por favor Sí, sí Sí En Yo Aprendo con Amor en Facebook Arroba Yo Aprendo con Amor en Eh, perdón, en Twitter es Arroba Aprendo con Amor Y el teléfono es 46 15 06 38 Perfecto Está apareciendo en pantalla Como siempre los quiero Igualmente Muchas gracias Gracias, Niles Gracias, Yasmin Gracias, Eli Gracias, Marbella Gracias, Nando Estuvimos muy a gustos Otra vez aquí en Buena Vibra En este En esta cadena internacional televisión Nos vemos muy pronto Bye, bye Gracias Bye 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 ¡Gracias!